Bueno, voy a contar un poquito sobre un módulo. Yo trabajo en la Facultad de Informática y como docente de una materia de Python. Y bueno, cada tanto vamos incorporando distintas herramientas para que los chicos trabajen. Hemos incorporado hace un par de años el uso de este módulo, que es de Pattern. Y contarles un poquito qué es lo que hace, qué se puede hacer. Y bueno, lo conozcan y si les interesa, lo usen. Pattern es un módulo para trabajar con varios contenidos web. Está para Python 3, que es lo que nosotros tratamos de enseñar, porque si no, ya hace un par de años solamente Python 3. Estamos en la facultad, entonces es bajar, digamos, Python 3. Pero bueno, como sabemos, la migración es difícil. La librería, por ejemplo, este módulo está en desarrollo, o sea que para Python 3. Está todavía, hemos encontrado alguna falla, porque bueno, como todas las cosas faltan migrar y mejorar. Bueno, ahí está la URL, que se ve chiquito, pero bueno, lo que quise poner en ese gráfico, que no se ve muy bien, que lo de inteligencia artificial, hay muchas partes que forman parte de lo que yo necesito para trabajar con la inteligencia artificial. Uno de esos elementos es procesar las palabras, texto, y en forma automática. Y bueno, este es un módulo que te permite hacer eso. Bueno, en grandes ragos, lo que podemos hacer, lo que tiene este módulo, es procesamiento de texto en algunos idiomas. Obviamente el más completo es el que tiene en inglés, está en español, en alemán, francés, italiano. También trabajar con búsquedas automáticas en la web, con tema de base de datos, y automatizar las búsquedas de un tipo de texto específico a través del pattern search. Vamos a ver un poquito de lo que es procesamiento de texto. Como les dije, está bien, tienen varios idiomas, te permite, está chiquitito, no se ve nada, les cuento un poco. Lo que permite es clasificar, pasarle un texto, y yo clasifico semánticamente. Volvemos un poquito a la secundaria. Y bueno, repasamos artículo, lo que es un verbo, sustantivo, el objeto de un predicado, trabajar todo lo que es el análisis sintáctico de una oración. En principio ahí como lo que ves es la función parse, que te tira así ese choclo, que bueno, no sé mucho, pero lo que hace es análisis de cada palabra, te lo titla como un string, que vos podés procesarlo para buscar lo que vos necesites, analizar qué es lo que hay en cada una de esas operaciones que está trabajando. También se puede ver el tema de conjugación, ver singular, plural, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hay también alguna forma de verlo un poco más sencillo, donde me lo da como ordenado, cada palabra, y en la columna tag, que es una de las que por ahí nos, la que más está relacionada con este análisis, nos dice qué es lo que es. Si es pronombre, si es verbo, si es sustantivo. Chanc, lo que te da es, te da el contexto en donde está esa palabra, cada palabra está relacionada con un grupo de palabras de esa oración. El módulo hace un análisis de eso, y no es toda la oración, sino lo que considera que esa palabra, el contexto de esa palabra, lo que está relacionado con esa palabra. Eso es chanc. Y lema lo que te da es la palabra simplificada, que como ahí dice, si es un verbo que está conjugado en pasado, presente o en tercera persona, te lo da todo en infinitivo, si está en plural te lo da en singular. Bueno, con esa información tenemos en castellano, que por ahí lo que también es otro problema, no es tan completo, es así. El tema es que nuestro idioma con respecto al inglés es mucho más complejo, no es el desarrollo en general que se trabaja, siempre se trabaja más en inglés. Y bueno, ahí ellos aclaran que lo que tienen documentado son los 600 verbos, y bueno, obviamente está en crecimiento, pero no es completo la forma que podemos manipular en castellano. Te permite, por ejemplo, buscar un bot, le tirás un sustantivo, y que te tire el artículo asociado que corresponde a ese sustantivo. Entonces yo puedo encontrar los artículos referenciados a cada sustantivo que necesito. Está en inglés, no es tan castellano esta facilidad. Bueno, los comparativos y superlativos, también lo mismo, está en inglés, no está en castellano. Esa salida que vimos, que era medio un choclo, que la podíamos ver ordenado, te provee como una estructura que es parseTree, que es un conjunto de objetos. Te da como una jerarquía, te devuelve, en vez de un string con todo el análisis semántico, te devuelve un objeto texto, que tiene un conjunto de objetos, oraciones, bueno, eso es de palabras y el chunk de cada palabra. Eso te da un conjunto para poder trabajar mucho más amplio, porque yo a esa… a cada… ahora, por ejemplo, palabra, le puedo preguntar cuál es su padre, o sea, en qué oración está, si estoy trabajando por separado, delegamos cada palabra, bueno, puedo preguntarle los adjetivos de esas oraciones, o sea, puedo manipular de otra forma, al ser un objeto, tengo mucha más forma de trabajar que me simplifica al momento de manejar el texto. Bueno, cambiar de singular y plural, y viceversa, ¿sí? Ahí lo que… por ejemplo, o sea, dijimos que cada palabra tenía un tag, por ejemplo, el de los sustantivos, que no se ve porque es medio chiquito, es con nn o nns, si es plural, entonces con eso yo ya los identifico, lo encuentro y puedo pluralizar o singularizar según lo que necesito. Como vimos, no sé si lo aclaré, yo tengo que especificar cuándo trabajo con estas funciones, si yo estoy trabajando con el módulo inglés o castellano, porque me puede pasar cosas como que si yo importo en inglés, una prueba rápida y después singularizo, me dan resultados extraños porque no singulariza o no me da bien los resultados, porque estoy trabajando, o sea, un error que podría pasar, que estoy trabajando con lo de inglés, que está tratando de singularizar algo en castellano y bueno, eso no me tira error porque no es que detecta el idioma, me da un resultado, pero es totalmente raro porque no es lo que debería dar, una aclaración de ser cuidadoso, digamos, en el momento de trabajar con los módulos. Bueno, buscar adjetivos, me dijimos también tan identificado con un tag específico que sería JJ y bueno, me devuelve los adjetivos de una frase o de un texto. Nuestras frases tienen sentimientos, cuando hablamos, hablamos ahí en nuestras expresiones, hay palabras que nos van indicando si lo que estamos diciendo es algo positivo o algo negativo, en función de los adjetivos que nosotros usamos. Esto lo tiene solamente en inglés, obviamente, y bueno, le tirás un texto y te da un estimativo de cuán positivo y cuán negativo es la expresión que vos estás usando, ¿sí? Usando una polaridad de, te devuelvo una tupla, polaridad y subjetividad, la polaridad mayor, considera con la cuenta que hace, si es mayor de 0.1, ya lo considera que puede ser una frase positiva, ¿sí? Si va de menos 1 a 1, con 0.1, por el estudio que tiene armado, considera que ya es positivo en cuanto a los adjetivos usados en una frase, entonces eso le llama sentimientos de un texto. Tiene otras funcionales que no, por ahí no he utilizado mucho, pero que, bueno, que está orientado al de Pattern Vector, que se utiliza para Machine Learning. Pattern Search, como le digo, es parecido a lo de búsqueda por tag. En vez de nosotros buscar como a mano qué es lo que estoy buscando, utilizando el Pattern Punto Search, puedo decirle que buscar algo específico y no tener que estar recorriendo y buscando y preguntando qué tag ya tiene como simplificado esas búsquedas, ¿sí? Eso cuanto a lo que es manipulación de texto, análisis de texto en los distintos idiomas. Tiene también las búsquedas, como le dije, en búsquedas en Internet. Puedo buscar en Twitter, en buscadores, en Flick, en Wikipedia, en Facebook, ¿sí? En Twitter puedo buscar, bueno, Trentopic, una palabra específica. Haya buscado River, pero no sé qué saldría en River ahora en Twitter. No debe de ser nada bueno. Bueno, pero bueno, son los últimos Twitter que tienen una cantidad de resultados específicos, ¿sí? Y cantidad de consultas que yo puedo hacer. No puedo matar a ninguno de estos, puedo matarlos, obviamente, en consultas, porque tienen una... Está bien documentado cada sitio, cuántos resultados yo puedo pedir, ¿sí? Por segundo, por minuto, algunos te limitan. Acá creo que... Ah, bueno, acá es una búsqueda, un ejemplo de cómo busco algo en Flick. En Flick yo tengo que decirle la palabra y esas... Las imágenes que están subidas están asociadas con palabras. Entonces, te busca el que asoció, subió la foto con el que asoció con ese tag de esa palabra, ¿sí? Si puso cualquier cosa, bueno, obviamente no. Ahí vamos a usar este Deep Learning, Imagine Learning, para detectar imágenes. Pero bueno, es lo que está taggeado en la persona que subió la imagen a Flick. Esas son algunas de las... Un ejemplo de las restricciones. Google con licencia aquí paga. Bing. Yahoo también. Por ejemplo, Twitter y Facebook es por cantidad de tiempo... En tanto tiempo puede ser tantas consultas, ¿sí? Ah, y ya terminé. Oh, eso fue rápido. Bien. Bueno, no sé si quieren que repasemos, que veamos un ejemplo. ¿Eh? Un ejemplo. Bueno. Vamos al ejemplo. Ya saqué todas las imágenes por las dudas, pero vamos al ejemplo. ¿Quieren que busquemos en Twitter River? A ver qué nos sale. ¿Sí? Para qué voy a buscar. Mi machete acá. Bueno, yo tengo la... La... Esta es la función que les decía. ¿Sí? Voy a copiar acá. ¿Sí? Donde yo tengo que definir cuál es el engine de búsqueda. ¿Sí? Qué es lo que estoy buscando. Ese sería el texto que yo le paso para que busque. ¿Sí? Y de cada uno de los resultados que me imprima el texto del tweet. Gallardo dijo que si Boca no quiere jugar, River no lo juega. Ahí tenemos. ¿Sí? Bueno. La noticia de Gallardo, hijo de gente, Comebol, que con los jugadores de Boca en estas condiciones. Vamos a ver qué sale de Paiconar. A ver si sale algo más lindo. Bueno, ahí salen las noticias de... Bueno, las últimas te da... Esa son la cantidad de resultado que te da por cada búsqueda. ¿Sí? Y vos podés hacer... Tanta cantidad de resultados. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo queremos ver? ¿Quieren procesar texto? ¿Puedo entrenarlo o...? No. O sea, lo único que... No. O sea, es código abierto. O sea, lo que podrás hacer modificar, claro. Pero no tiene de... No tiene... Ah, ¿tengo que repetir la pregunta? Sí, tengo que repetir la pregunta. Me preguntan si puedo entrenarlo, pero no. Es una herramienta ya armada, digamos, y que no tiene eso pensado. Lo único que dice que se puede tocar es en cuanto a los sentimientos, lo que vos considerás positivo, digamos. Puedes tocar esa escala. Pero no hay nada de eso. Pensando en que si procesabas otro tipo de texto que no sea ese, sino puede ser un texto científico... Claro. Hay cierta parte porque pasa siempre en el tipo de librerías que no reconocen compuestos químicos, que eso no es normal, pero bueno, no tiene así como la interfaz para hacerlo. Me imagino que tiene el código como para hacerlo más. No, no he visto cómo parametrizarlo. O sea, lo que he visto es errores. O sea, me sale algo que dice que es un sustantivo y no es, digamos. ¿Tampoco son excepciones diciendo que no puede estar? No, no. ¿Siempre tiene algún resultado? Sí. Sí. Siempre tiene algún resultado. Sí, no te dice, o por lo que he probado. No, no, voy a afirmar que de lo que he probado, nunca ningún resultado que me diga, no, esto no lo puedo. Me he encontrado, acá en uno de los ejemplos que vi, que el sustantivo SS no es un sustantivo SS, y sin embargo lo pone. ¿Alguna otra duda? No, 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 nunca es una estupidez. ¿Alguna otra duda? No, 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 nunca es una estupidez. No, 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 nunca es una estupidez. ¿Alguna otra duda que se pone, no es un sustantivo SS negativo? ¿Podría servirme para entender lo que es, dentro de un texto, la tendencia que está teniendo, supongamos que esto, a ese político? ¿Entender cuál es la tendencia? Me preguntan, me preguntan que si puedo programar para hacer un análisis de un texto, por ejemplo, político, para ver la tendencia. Sí, se podría programar porque no, no, para... ¿Para analizar noticias de distintos medios? Claro, para analizar noticias, sí, eso sí, eso es la idea, digamos, esto tiene ya algo armado, pero bueno, se podría, digamos, modificar para lo que vos consideres. Lo que pasa es que es un trabajo porque el maestro está para inglés, ¿sí? Este es para inglés, porque es el análisis de los, lo que hace es el análisis de los adjetivos usados, en función de los análisis de los adjetivos usados. Es bastante subjetivo, digamos, pero bueno, hay una base de decir, bueno, hay adjetivos que si lo usás estás haciendo algo, estás haciendo una formación negativa. Pero sí, se podría programar para eso. Puedes hacer todas las preguntas que quieras, hasta que tengamos... No, no, estoy esperando para repetir la pregunta. No, eso, que se puede usar de esta forma, o sea, de diable para que existe, por ejemplo, en Google Escolar, Paypal Red. Me pregunta si podría configurarse para hacer búsquedas en Google Escolar. En Google tenés que, bueno, primero tenés una licencia paga, porque uno te deja, ¿sí? Y supongo que sí, no he hecho pruebas de búsqueda en Google, porque no he pagado, pero yo creo que, yo me imagino que sí, que una vez que tengas la licencia podés hacer, mientras Google... Todo lo que podés hacer a búsquedas en Google, así como la haces escribiendo ahí, lo podés hacer a través de esto. Sí, David, sí, todo lo que es en búsqueda en Google te pide que tengas una licencia paga. Ah, ya me hacía una pregunta. ¿Vos tenés forma de hacer la reversión? ¿Dónde buscó lo que le pusiste? Si yo te dio el diccionario, o sea, ¿por qué lo que haces? Sí, ahí me preguntan si puedo hacer como la búsqueda reversa, o sea, ¿dónde buscó? ¿En qué diccionario buscó? ¿En qué diccionario buscó para dar ese resultado? Ahí en la página ellos explican todo con qué se pasaron para armar lo que tienen armado, digamos. No, te da un solo resultado, sí. Claro, no, no puedo decir si puedo buscar como tomar distintas fuentes. ¿En qué diccionario tiene diferentes resultados? Claro. No, eso cuando te da, te da una sola clasificación. Y no tiene que decir, bueno, dame todas las clasificaciones, o dame detallado, no, eso no lo he visto. Bueno, ¿alguna más? ¿Acá? ¿Qué puedo hacer con el resultado de todo este arsing y procesamiento? Luego de que hace todas las operaciones, ¿cuál es el resultado tangible? ¿Lo puede escribir en un análisis? O sea, ¿qué haces con esto? ¿Puedo recibir la búsqueda? ¿Lo que quise buscar? Bueno, la pregunta es, ¿cómo transformo todo lo que estoy obteniendo, manipulando, modificando, cómo lo obtengo en información? Estoy manipulando el texto y haciendo un análisis sintáctico de algo, de un texto en forma automática. Eso es, digamos, ya un avance con respecto a lo que no tienen que hacerlo manualmente. También puedo hacer análisis de las búsquedas en Twitter y todo eso. De ahí puedo sacar información de qué es lo que se está, de un tema específico que se está hablando, o esto de los sentimientos, digamos, si es algo positivo o negativo. Me imagino que va por ese lado, digamos, automatizar la información, la información en un texto para, no sé, lo que lo necesites, no sé. Claro, pero ¿qué visualizas? ¿Cómo es? ¿Cómo se presenta el informe? ¿Cómo, digamos, generas, cómo visualizas el resultado? ¿Puede ser también aquí como un... ¿Un yo que te hago un notebook? ¿Puede ser...? Ah, sí, pues, hay uno de los... Otro de los módulos que también no... A ver, que lo puse acá. No lo puse acá, pero también está en Pattern Graph, que te permite armar estructura de grafos con este análisis sintáctico de lo que estás haciendo para establecer relaciones entre las palabras, entre las oraciones, y hacer gráficos de eso. Sí. ¿Una misma frase con los que es positivos, sustantivos, o cosas que son positivas o negativas? ¿Sabes a qué parte de las frases son positivas o negativas? ¿O no podemos ver positivamente y negativamente? Me preguntan si el análisis de ese dispositivo o negativo, si puedo saber a qué parte de las frases es. Sí, porque estoy hablando de alguien bien y de alguien mal en la misma frase, y con ese adjetivo bueno, ¿a qué parte de la frase es? No. No, porque me dice una... Yo le paso un string y me dice esa tupla. Claro. Claro, lo que podría ser... es cortarlo tipo en chunk y analizar los chunk. Que eso es corta como... O sea, los chunk es una misma oración, te lo corta como en partes que están relacionadas, digamos. Pero no sé. No sé si funcionaría ahí si estás hablando en la misma oración. Bueno. Listo. Bueno, ¿hay una más? Una más. Final. No, bueno, hay otra charla. No, hay otra charla después. ¿Se puede usar por este ánimo para automatizar la moderación de comentarios o algo así? O sea, ¿está pensado en alguna manera de decir, bueno... Y... Claro. Sí, sí. ¿Se puede? Porque claro que vimos a un búsqueda en otros lugares, pero eso podría decir, bueno... Sí, sí. O sea, me pregunta si puedo usarlo para analizar comentario en forma automática de un sitio y, bueno, eso creo que sí, digamos, porque... Bueno, analizás el comentario, vos podés acceder a tu sitio porque es tu sitio, analizás ese texto y analizarlo en forma automática a ver si es positivo o negativo. Bueno, listo, nos quedamos bien. Estamos. Gracias. Gracias.